Bienvenidos a este nuevo video de Strums Esta vez vamos a subir a una torre abandonada acá a Medellín Y es en un bosque muy muy oscuro Y son las 9 y 16 de la noche Por aquí es lo tradicional en Colombia Sí Correcto Y esto es lo que se ve más o menos Más que todo aquí aún del eucalipto Pero el eucalipto no es de Colombia Bueno y en este momento estamos de camino a la torre subiendo por este bosquecito, por este sendero En este momento estamos viendo desde acá la torre y vamos a subir a inspección a ver cómo está esto Vamos Es la torre de la cual les hablaba Yo creo que no hay nada Ya ingresamos a la torre Vamos a subir a una torre Y ya está Llegamos de Strums, hemos conseguido llegar a la torre y todo está bastante tranquilo. No creo que acá haya alguien. Llegamos de Strums, hemos conseguido llegar a la torre y a la torre y a la torre y a la torre y a la torre. Ya bajamos las escaleras de la torre y vamos a revisar qué hay en la casa. Yo creo que hay gente durmiendo. Gracias. 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 Bueno amigos de Strums espero que les haya gustado este video. suscríbanse denle like y si esto lleva un millón de views hago otro. Gracias. 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 Gracias.